A un rayo sutil de luna llena Se escriben versos de amor y de nostalgia Y el corazón de un amarte se enqueja Trasbando en libros los versos de su alma Bajo la dulce paz de las galletas Te oyen canciones románticas y alejes Y el murmurar de frases que aunque niegas Rediten sueños de aquellos que se quieren Quito tú, eres la inspiración de los poetas Quito tú, tienes la magia de volver al río Quito tú, eres la dueña de los mil te quiero Quito tú, con tu paz Quito tú Bajo un rayo sutil de luna llena Se escriben versos de amor y de nostalgia Y el corazón de un amante se enqueja Trasbando en libros los besos de su alma Bajo la dulce paz de las galletas Te oyen canciones románticas y alejes Y el murmurar de frases que aunque añetas Rediten sueños de las galletas Revinen sueños de aquellos que se quieren Quito tú, eres la inspiración de los poetas Quito tú, tienes la magia de volver al río Quito tú, eres la dueña de los mil te quiero Quito tú, con tu paz Quito tú Quito tú, con tu paz Quito tú Quito tú, eres la inspiración de los poetas Quito tú, tienes la magia de volver al río Quito tú, eres la dueña de los mil te quiero Quito tú, con tu paz Quito tú Quito tú, eres la inspiración de los poetas Quito tú, eres la inspiración de los poetas